La Alcaldía de Bogotá reveló cuáles son las localidades y zonas con mayor consumo de agua. Luego de más de un mes de la orden que dio el alcalde Carlos Fernando Galán sobre un racionamiento de agua en pro de aumentar el nivel de los embalses, muchos ciudadanos ya han sido conscientes del constante derroche de este líquido y se han acogido a la norma. Aunque el mandatario local afirmó que el balance ha sido positivo, aseguró que falta mucho para poder salir de la crisis. Por ende, la medida continuará. Siendo así, la alcaldía informó cuáles son los barrios y sectores de Bogotá con mayor consumo de agua con corte a marzo de 2024. De acuerdo con la entidad, Suba es la localidad que más gasto de agua reporta, por zonas como Mazurén, Niza Sur, El Betán, Villa del Prado y San José de Bavaria. En segundo lugar, aparece Usaquén con más consumo de agua en Cedritos, Country Club y Santa Bárbara Occidental. En la localidad de Barrios Unidos, el barrio con más litros de agua gastados en los hogares es la castellana, mientras que para las localidades de Kennedy y Tunjuelito se tienen registros de derroche de agua en zonas o barrios como Carvajal, el sector aledaño a la Escuela General Santander y el sector aledaño al Parque El Tunal. Finalmente, en la localidad de Engativá, los sectores que más consumen agua son zonas aledañas al Jardín Botánico, las Ferias Occidental, las Ferias y la Estrada. Es importante señalar que según la alcaldía, el 58% del agua se utiliza en actividades de aseo personal, seguido un 23% en la cocina y finalmente el inodoro con el 10%. El lavado de ropa y la limpieza del hogar completan el uso restante.